Ay, qué bello, mi amor, imagínate, no me va a gustar. Revista en la cama, desayuno en la cama. Ay, todo en la cama, mi amor, ¿y sabes qué? Sobre todo amor, amor mucho, amor. Ay, mi amor, ¿quién será? ¿Tú estás esperando a alguien? La verdad es que no, pero que no sea mi cuñado, que no sea mi cuñado, que no sea mi cuñado. ¡Cuñado! Ay, qué mal, cuñado, no molestos, ¿verdad? Buenas. Ay, mi chico, mi chico. Buenos días, mi chico. Qué sorpresa tan bella, tan agradable. Es que me desperté tempranito, beba, y entonces cuando salgo a la calle a desayunarme, me encuentro este manjar, unas empanaditas de pepitona y sardina, y yo me dije, no lo voy a evitar, se las voy a llevar de desayuno. Mira, no va a ser necesario porque yo hice unos croissants, unos quesitos, así que si se las llevas a tu mamá, yo creo que ya la iba a gustar más y va a hacer más apetitos. Wilmer, mi amor, dale valor, dale importancia a ese detallazo que ha tenido el chico contigo, papi. Ay, está muy bien. Te arruinó el domingo. ¿Por qué no desayunamos juntos? No, pero mi amor, yo hice esas cosas exquisitas para que tú y yo desayunáramos en la cama. Bueno, pero tranquilo, cuñado, tranquilo. Si usted lo que quiere es desayunarse en la cama, pues vamos a complacerlo. Esta es su casa, vamos a desayunarnos en la cama. Ay, mi amor, ¿viste? Qué considerado chito. Porque me faltaba a mí meterme a la cama con mi cuñado. Un momentito, cuñado. No es que meterme en la cama. Yo voy en el medio porque a mí el borde me marea. Es verdad, chiquito. Bebe, 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 a ese microzán. Ah, yo no como. Ah, yo no me alimento. Ah, yo que vengo y le traigo a usted ese manjar de esas empanaditas de pepitona y sardina. Ah, yo quisiera comérmelas, pero no, porque esas se las traje yo a usted con mucho cariño. Yo tendré que comerme este desayuno insípido. Ay, no, no, no. Yo me quedo impresionada, de verdad, mi amor. Cachito te quiere mucho. Sí, me quiere matar. Hablando de querer. ¿Qué? ¿A qué no saben a dónde yo me quiero ir este fin de semana? Ay, Chito, ¿a dónde? ¿A dónde te quieres ir? Ay, beba. ¡A Margarita! Sí, nada más tres días y yo les traigo lo que quiera. Porque ustedes son mi corazón, mi luz, mis ojos. Qué bebé. Pero hay un pequeño problema, beba. Ahí viene el golpe. Ando un poco corto de efectivo. Pues, tú sabes cómo estoy yo, chica. Estresado porque llevo más de un año que no consigo trabajo. Eso me tiene muy deprimido. ¡Agarro esta crisis! Mira, estoy en el pelleo de la angustia, beba. Bueno, pero yo no quisiera que ustedes se preocuparan. Pero, Chito, por Dios, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo no me voy a preocupar si soy tu hermana, mi vida? Este, mira, y no sé, así como... Tranquilízate, papi. ¿Cuánto te falta? Ay, ya cayó. Mi cosa bella. ¿Tú crees que, que no sé, que, que tal vez tú y yo podamos... No, no creo y no podemos. Pero está bien. No se preocupen por mí. Yo que me paro temprano y voy lejos con desayuno a una espanada de pepito ni sardina. Bueno, no voy a comparar ese detalle con el de ayudarme para ir a Margarita. Pero digo, el cariño es el mismo. No se preocupen por mí. No, no, Chito, 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 no. No te lo permito. Quédate, 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 Chito. Wilmer de Jesús Ramírez. Hay que ver, chico, hay que ver que tú no tienes corazón en el pecho. Lo que no tengo es real en la cartera. Wilmer, ¿pero cómo tú le vas a negar al Chito? Mira qué bello, que siempre nos ayudan todos, así unos poquitos reales ahí, pichirre, egoísta. Mira, vale, es que no hay plata, mi amor. Tú sabes cómo está la cosa, mira. El equipo de sonido es malo, el televisor también está malo, el seguro del carro hay que pagarlo. Lo hemos pagado en el apartamento. Mira, ahí está la computadora. ¿Tú crees que hemos tenido plata? Yo no he tenido plata ni para mandar regla a esa computadora. Tranquilo, cuñado. Mire, desinteresadamente, yo le meto mano a la electrónica, yo le arreglo su computadora. Mira, Béjico, ¿tú sabes de eso? Ay, pues, Wilmer, Wilmer, por favor. La duda ofende Wilmer Ramírez. Te voy a decir una cosa, ¿sabes quién sabe? Tú sabes quién sabe en esta vida de todo. Chito, Chito sabe. Ah, me extrañará, ya que tú no lo sepas. Mira, mi amor, este sabe de todo, de todo, de todo. Y a mí se me ocurrió una idea genial. Chito sabe de todas las cositas del hogar. Y nosotros tenemos muchas cositas dañadas. Ay, papi. Papi, ¿qué te parece si dejamos que Chito arregle las cosas, él se gana un dinerito mientras consigue trabajo y todos felices? ¿Ah? Todos menos yo. Eso es lo que digo yo, bebita. Porque, mira, yo te puedo arreglar.